Venga Kirito, despierta, buenos días, que ya es tarde Ay papá, no me molestes, quiero seguir durmiendo ¿Cómo que no te moleste? Venga arriba, no ves que hora es Venga, despierta, va Pero que hora es, que hora es Son casi las doce, venga, levanta ¿Y para qué quieres que me despierta a las doce, papi? Si lo único que vamos a hacer hoy es hacer la comida Y no me apetece hacer la comida contigo ¿Pero qué dices Kirito? ¿Pero no te acuerdas qué íbamos a hacer hoy? ¿Qué íbamos a hacer hoy? No, no me acuerdo A ver, piensa un poquito ¿Hacer la comida? No, si te he dicho que eso no, no Otra cosa, piensa Es que no me acuerdo, no me acuerdo Lo único que sé, papi, es que aquí hace mucho calor en casa, eh Hace mucho, mucho calor Mira, justo esto es lo que tiene que ver ¿Cómo que tiene que ver? ¡Es verdad! ¡Nos íbamos a la playa! Eso es, muy bien ¿Es eso? ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Pero papi, tengo que desayunar antes Que tengo muchísima, muchísima hambre Vale, pues venga, vamos a desayunar Vale Me voy a poner de... Mientras el bañador Venga, voy a poner mientras el bañador Te lo he dejado ahí preparado Es el de color blanco, ¿vale? Vale A ver, que me pongo Vale Ya estoy listo Voy a ver si me puedo llevar a Poppy Papi, papi Ya estoy preparado ¿Puedo llevarme a Poppy? ¿O no puedo llevarme? Sí, claro Sí, puedo llevarme a Poppy ¡Olé! Pero con una condición ¿Qué condición? Que tienes que tener mucho cuidado Porque si lo pierdes Ya no hay más No, no lo voy a perder No lo voy a perder Vamos, papi Que tengo mucha hambre Que quiero ir ya O quizá podemos comer algo allí Va, podemos ir a comer algo allí Por fin Vale, pero que no sea muy caro Vale, vamos, vamos Ay, qué ganas tengo Por cierto, papi Que sepas que aún te tiene que dar un poquito el sol, ¿eh? Que te veo... Ya, ya, ya Te veo muy blanco No te pases tampoco, ¿eh? Bueno, podemos ir con coche Por fin Es que me da mucha pereza, Kirito Ay, vale Vale, pues nos vamos ¡Qué pereza me da ir andando, papi! Bueno, lo que... Venga, vamos para allá, corre Ay, qué hambre tengo A ver, qué es lo que tendrá ¡Hola! Hola, buenas A ver, qué tiene... A ver, tiene un agua de coco, papi Un agua de coco o un té rojo de burbujas Mmm... Yo quiero un té rojo, papi ¿Puedes comer? ¿Sí? Yo creo que eso no va a estar muy bueno para ti, ¿eh, Kirito? Que sí, confía A ver Mmm... Papi Dime No, no me gusta Mira que te lo he dicho, Kirito, de verdad No, no lo quiero, ¿vale? Venga, cómprate uno de coco, va, si quieres No, no, se me ha quitado el hambre Oye, ¿puedes...? Bueno, vamos al agua He tenido una idea, podemos ir al agua Que hace mucho calor ¿No? A ver Es que yo me estoy tomando el coco tranquilamente Si quieres ir tú al agua y yo me quedo por aquí... Pues vigilándote Vale, vale, pues voy Hay bandera amarilla, papi Puedo igualmente bañarme No está roja Piensa que no está roja Mira, hay un chico ahí bañándose Ya, pero no sé si es muy bueno, ¿eh? Adiós, papá Está muy fría Está muy fría, papi A ver Voy a ir poquito a poquito Y que está muy fría Ay, está muy fría Vale, ya estoy dentro Ay, qué chulo Ten cuidado, ¿eh, Kirito? ¿De quién serán estos flotadores? Qué chuli A ver Nunca he probado estas gafas Papi, no sé si probaré estas gafas Bueno, espero que papi me esté vigilando Qué guay Me pensaba que habría muchísima Pero muchísima más gente Y la verdad es que no... No ve a nadie ¡Un donut! Ay, qué... Estoy escuchando aire, creo Ay, creo que lo he petado Creo que lo he petado A ver... A ver si me van a decir ¡Una tabla de surf! Corre, corre Antes de que me lo quite la niña A ver... ¡Oh! No, 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 no Mira, papá Papá Mira aquí a la derecha Es que ya te he subido Mira Mira, mira, lo estoy consiguiendo Lo que pasa es que tendrás que pagar 5 dólares Ay, muchas gracias ¡Oh! Papi, trae los 5 dólares Que si no, no me dejas subiendo ¿Qué 5 dólares? Pues que esto cuesta, papi Que esta chica me ha dejado subir por ese precio ¡Uh! Toma, aquí tiene Sí, 5 Ay, qué guay Kirito, no te gastes nada más, eh Que ya me he venido a comer aquí Mira, mira Ya, pero es que no quiero Ahora no quiero salirme Porque la gente Quiere quedarse con Con el sitio Bueno, pues déjale, eh Hay que compartir, Kirito No, no, es mío Es mío Kirito Vale Pues me voy otra vez al agua Ay, qué guay Este de aquí en medio Tiene pinta de ser súper relajante Ay, la verdad que Me dormiría aquí un poquito Ay, papá Deja de darme golpes en el flotador Ay, papi Déjame Que solo quiero dormir un poquito ¿Qué es eso? ¿Qué es esa aleta? ¡Hay un tiburón! ¡Papi! ¡Papi! ¡Hay un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Papi! 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 ¡Papi despierta! ¡Papi despierta! ¡Papi despierta! ¡Papi despierta! ¡Papi despierta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que me ha atacado un tiburón! ¡Papi! ¡Me ha atacado un tiburón! ¡Ya no quiere volver más a la playa! ¡Quererme a casa y encerrarme! ¡No quiero saber nada! ¡Papi despierta! ¡Papi despierta! ¡Papi! ¡Papi! ¡De verdad! ¡Mira! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Te lo prometo que no es... ¡No! ¡No! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡Te lo prometo que no es ninguna excusa para que te bañes conmigo! ¡Te lo digo de verdad! ¡Había un tiburón! ¡Hie visto una aleta súper grande gris! ¡Que me estaba dando! ¡Mira! ¡De hecho! ¡Ves la colchonita que hay en el medio! ¡El flotador! ¡Está! 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 ¡No! ¡No lo estás viendo! ¡No! ¡Se ha petado! ¡Que se ha petado! ¡Ay! ¡La señora! ¡La señora no sabe lo que le espera! ¡No sabe lo que le espera! ¡Y papi! ¡Papi! ¡Papi! ¡No quiero volver nunca más a la playa! ¡Si me tienes que levantar para esto! ¡Si lo sé! ¡No vengo nunca más! ¡Pero si me has obligado tú! ¡Si yo estaba muy bien en mi casa! ¡Que te he obligado yo! ¡Pero si me has despertado papi! ¡Papi! 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 ¡Tú querías que estar conmigo! ¡Tú querías que me comieran los tiburones! ¿Sabes lo que te digo Kirito? Estás castigado sin salir una semana Que lo sepas ¿Pero qué culpa tengo yo de que me ataque un tiburón? ¿Qué culpa tengo yo? Mira Me has fastidiado mis vacaciones Vale Yo he venido a la playa a tomar un poquito el sol Porque encima tú me has dicho que estoy muy blanco Quería descansar un poco Y ahora me estás molestando Porque supuestamente hay un tiburón Cuando está todo el mundo bañándose Y no hay nada Papi te lo prometo que no lo he soñado Mira si tienes me puedes comprar este burbujero de aquí Y de verdad que te perdono No, no, no te equivoques No te equivoques porque no te voy a comprar absolutamente nada más Tira para acá hasta que estás castigado Pero papi que te perd... Vale, vale, vale De igual, de igual Diremos que era una broma Diremos que era una broma Y no pasa nada Me voy al agua papi Adiós Ay si de verdad lo he soñado Ahora no sé si lo he soñado A ver si que es verdad que estaba durmiendo A ver si me vuelvo a tumbar aquí Voy a volver a soñar el mismo sueño Pues no sé Voy a... Voy a probarlo Ay que me pincha... Ay que me pincha el culo Ay un tiburón Otra vez un tiburón Papi No te metas en el agua Papi 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 despierta Vago 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 Papi 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 Me ha pinchado en el culo Mira Me duele mucho Si me ha hinchado Ahora no puedo sentarme en ningún sitio Porque tengo el culo hinchado Pero eso no será una picadura de un mosquito Kirito Si tampoco tiene mucho más cosa Papi De un mosquito En serio Me lo estás diciendo Es lo que parece Pero papi Que me ha atacado Mira Métete conmigo en el agua Mira Kirito se acabó Nos vamos a casa Nos vamos Pero como que nos vamos a casa Y nos vamos a casa Que estoy cansado ya de escucharte Decir solo tonterías Y me estás fastidiando mis vacaciones Nos vamos a casa Pero papi Que no tengo ninguna culpa De que venga un tiburón Y tú no me crías Pues quizá por eso estaba amarilla Creo que tengo que avisar Para que lo pongan en rojo Oye señor Señor Que he visto un tiburón Te lo prometo Que he visto un tiburón Creo que tenéis que poner la bandera en rojo Porque es que si no Van a atacar Y van a morder Y se va a volver el mar En vez de azul Se va a volver rojo De tanta sangre que haya Vale Muchas gracias por hacerme caso Ya está papi 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 Voy a hacerle sombra Ya verás como se despierta Esta vez Sin hacerle daño ¿Qué pasa? Kirito ¿Otra vez tú? Esta vez no te he hecho daño papi Si me has dicho que nos íbamos a casa Acabo de avisar Para que pongan La bandera en rojo Y para que nadie se bañe Nos vamos a casa Venga Pero estás castigado Pero cómo voy a estar castigado Papi Si no tengo ninguna culpa De que me haya atacado un tiburón A ver Kirito Está todo el mundo bañándose Tan tranquilamente Solo eres tú Que dice que hay tiburones Papá ¿Dónde ves tú a la gente bañándose? Porque yo no veo a nadie Desde que han puesto la bandera roja Por ahí Ay, 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 divina Creo que lo mejor va a ser que me pagues Para volverme a subir a la tabla de surf Y listo A casa ¿Cómo que a casa? A casa Ay, que se me va a colar esta chica, papi Venga Sí, sube No, no No te preocupes Sí, sí, toda tuya Muchas gracias Sí, sí, sí Venga A casa Ya no te compro absolutamente nada más O